Ciudadanos vive enamorado de las encuestas desde el pasado 21 de la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones catalanas los ha disparado en los sondeos y su último éxito nemoscópico se ha conocido este lunes. De celebrarse ahora comicios en Andalucía, se convertirían en la segunda fuerza en el Parlamento Autonómico, según el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, Europa. Pero el partido no se conforma. Seguimos trabajando para ser la alternativa al PSOE, apunta Albert Rivera, mientras en la cúpula de Ciudadanos se descarta actualmente un adelanto electoral de Susana Díaz y se señala con esperanza un dato para crecer más en el futuro. Son la formación que menos rechazo generan. Solo dos de cada diez andaluces afirman que nunca los votarían. El estudio, publicado este lunes por la Universidad de Granada, revela que el 22,3% de los encuestados dice que nunca apoyaría al partido de Rivera. Ese porcentaje se sitúa casi ocho puntos por debajo del registrado por el PSOE, 30,1%, y muy lejos del cosechado por IU, 45,9%, PP, 49,6%, y ponemos, 60,8%. Ciudadanos sigue creciendo, cada vez con más apoyo de los andaluces, recalca José Manuel Villegas, número dos del partido. Valoran una alternativa política que ofrece estabilidad, dialoga, llega a acuerdos y busca soluciones. Una manera de llegar a acuerdos a través del diálogo y de que, además, esos acuerdos se cumplan, añade Juan Marín, líder de la formación en Andalucía. A día de hoy no va a haber elecciones, añade Villegas, que coincide en esta idea con otros dos miembros de la cúpula de Ciudadanos, que ha comenzado ya a prepararse para la cita con las urnas en 2019. Pero, de producirse, nosotros estamos preparados, recalca uno de ellos, que señala, precisamente, como, esperanza, de su capacidad de crecimiento el dato de que son la formación que menos rechazo producen. Nosotros vamos a seguir trabajando hasta que lleguen las elecciones para que sean el primer paso de un nuevo ciclo electoral, ha apostillado el secretario general este lunes, tras una reunión de la Ejecutiva donde se ha abordado este último sondeo. Ciudadanos ha recibido con gran entusiasmo el sondeo andaluz. El estudio los sitúa como el primer partido en intención directa de voto, 23,7%, por delante de PSOE, 18,3%, PP, 11,4%, y U, 5,2%, y ponemos, 4,4%, el que más simpatía genera entre los ciudadanos, 29,7%, por encima del PSOE, 22,4%, PP, 14%, y U, 9,2%, y ponemos, 6,3%. El informe también coloca a Juan Marín y Albert Rivera como los líderes mejor valorados a nivel autonómico y nacional, respectivamente. Eso sí, el Europa consolida a los socialistas como primera fuerza, a casi 15 puntos de la segunda. Además, el PSOE es el partido con el que mayor porcentaje de andaluces se siente identificado, 27,5%, frente al 25,8% del PP y el 23,6% de Ciudadanos. Y un 76,3% de los encuestados cree que ganará Susana Líaz los comicios, en comparación con el 4,7% que confía en Marín. A este respecto, sobre el auge en el partido de Rivera, ya se pronunció la presidenta de la Junta este domingo en una entrevista en el país. Es fruto de la espuma en el caba de lo que pasó el 21 de diciembre. Pues vamos a ver, lo veremos en el tiempo.